Música Música ¡Gracias! 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 En esta noche de luna me fue a cantarte En esta noche de luna me fue a cantarte Cuando, tahost, de mi sentimiento La corta más fuerte de mi gente tiene. Música Para que estrellas a tu lado Te prometo amor mío Para que estrellas a tu lado Te prometo amor mío Quererte y amarte Para toda la vida Quererte y amarte Para toda la vida Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!